La República Dominicana es una isla que se encuentra en el corazón del Caribe y que sus primeros pobladores eran una raza de indios denominados taínos, de carácter pacífico y noble, también eran muy aficionados a la diversión y al baile. Los nativos llamaban a esta isla quisqueya. Esta fue descubierta por el almirante Cristóbal Colón en su primer viaje el día 3 de diciembre de 1492. Colón puso por nombre a la isla descubierta, la española, en honor a la nación bajo cuyas banderas había llevado a cabo su extraordinaria proeza. En la costa norte de la isla y en un puerto al que llamó San Nicolás, construyó Colón el fuerte de la Navidad que vino a ser el primer baluarte de la civilización europea en el Nuevo Mundo. El almirante retornó de inmediato a España, donde su protectora, la bondadosa reina Isabel y su real consorte Fernando le dispensaron un grandioso y merecido recibimiento. Después de ser confirmadas por la corte las prerrogativas acordadas en las capitulaciones del 17 de abril de 1493 en su segundo viaje, el gran navegante volvió a atravesar el Atlántico. Pero esta vez ya lo hizo con un rumbo fijo y una meta conocida, la española, donde desembarcó para iniciar lo que según los historiadores llamaron la conquista de la isla de Santo Domingo y no es otra cosa que el inicio de la colonización del nuevo mundo. Navegando hacia la costa norte de la española llegó a Monte Cristi y una sorpresa esperaba a Colón, el fuerte la Navidad había sido destruido y muerto sus guardianes por los indios, que así castigaron los abusos y violencias a que hubieron de ser sometidos por los hombres que había dejado allí. El almirante no se desalentó por el percance sufrido y siguió su viaje más al este. En 1494 en la desembocadura del río la Isabela se estableció Colón junto a 1200 hombres y fundó así la primera colonia del nuevo mundo. Y se internó en el país, fundando su paso en el valle del Sibao y en las márgenes del río Yaqué del Norte, las fortalezas de la Concepción, Magdalena, Santa Catalina y la Esperanza. Para salvar a la primera de estas del asedio que le habían puesto los indios sublevados y casi inmediatamente después de su fundación, tuvo Colón que librar la célebre batalla del Santo Cerro, origen de hermosísima leyenda que ha motivado la construcción en ese sitio de un templo católico colocado bajo la apocación de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la isla. Nombrado Bartolomé Colón, hermano del descubridor, adelantado de la isla, pronto hubieron de sentir los nativos la iracundia del nuevo funcionario, que les impuso abusivos impuestos y severos castigos. Esto provocó el diezmado de la raza Taina hasta su desaparición casi total pocos años después. Durante el gobierno del adelantado Colón se fundó la Nueva Isabela, en la parte oriental de la desembocadura del río Osama, que se trasladó más tarde a la margen opuesta y se convirtió en la ciudad capital, Santo Domingo de Guzmán en el año 1502. En su tercer viaje Cristóbal Colón enfrentó una sublevación que acaudillaba el alcalde mayor, Den Francisco Roldán, a quien sólo pudo reducir mediante la concesión de privilegios causantes del envío a la española del comendador Francisco Bobadilla, nombrado por el gobierno de Madrid como gobernador de la isla. Bobadilla, sin más averiguaciones, redujo a prisión al gran almirante y lo mandó encadenado a España como un vulgar delincuente, realizando hechos de tan grande violencia que decidieron a la metrópoli a cambiar de funcionario. Para sustituirlo fue nombrado el comendador Don Nicolás de Obando, de grandes dotes y dinámicas iniciativas que impulsó grandemente el adelanto de la nueva colonia, pero cuya memoria se encuentra manchada por los inauditos actos de crueldad cometidos contra los infelices indios y entre los que son ejemplos de refinada maldad y vergonzosa falacia la prisión del cacique Caonabo y la muerte de la cacique Anacaona. Muerto el descubridor en Valladolid, el día 20 de mayo de 1506, su hijo Don Diego obtuvo el real reconocimiento de sus derechos a los títulos y honores conquistados por su progenitor, recibiendo el nombramiento de virrey, almirante y gobernador de la isla de Santo Domingo, hacia la que embarcó acompañado de su esposa, la aristocrática Doña María de Toledo, sobrina del rey Fernando y un grupo de nobles caballeros e ilustres damas. En el año de 1526 murió en España Don Diego Colón, que había marchado a la madre patria para defenderse de los terribles cargos que le habían hecho los enemigos de su persona y de su gobierno, dejando a la isla en estado de insurrección. Inició y sostuvo ésta, con singular éxito, el cabecilla indio Enriquillo, quien tenía su campo de acción en las abruptas montañas de Bauruco y con el cual tuvo que firmar un tratado de paz el gobierno español que encabezaba el emperador Carlos V. Este tratado, primero acordado entre un monarca europeo y un guerrero americano, declaró abolida la esclavitud de los indios en la española y garantizó a éstos, ya reducidos a poco más de cuatro millares, el disfrute de ciertos y determinados terrenos, para su cultivo y explotación, en la región de Boyá en el año de 1533. Para remediar la falta de brazos que produjo la desaparición casi total de los indios y aliviar la suerte de éstos, el rey Fernando, poco después de la muerte de su real consorte, había autorizado la importación a la isla de esclavos africanos, cristianos, pero no moros ni judíos. La medida, causante de graves perjuicios a la homogeneidad del factor étnico en Santo Domingo, produjo rápidamente cada vez más un incremento en el comercio de esclavos africanos, en el que hubieron de participar los más importantes personajes de la colonia.